Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Señor de los milagros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La letra M de María, de misericordia y de misión, aparece resaltada, porque son estas tres palabras las que nos sirven a modo de clausura de estas reflexiones. Evidentemente la acción del Espíritu se extiende, podríamos decir sin límite, en todos aquellos que quieren recibirlo. Es importante recordar que Dios no tiene límite, el límite lo pone uno. Es uno el que por pereza, por mediocridad, por incoherencia, por distracción con los ídolos de este mundo, es uno el que se pierde tal vez las grandes maravillas del Espíritu. Y por eso quisiera que esta última reflexión tuviera el tono de un llamado a aprovechar bien el tiempo presente. Aprovechar el tiempo. Varias veces nos dicen los apóstoles en el Nuevo Testamento, el tiempo en el que estamos no es bueno. Hay que aprovechar el tiempo presente. Nos dice la carta a los hebreos, estos son los últimos tiempos. De manera que hay que pedir a Dios que sepamos aprovechar este tiempo y que convirtamos cada dificultad en una oportunidad. El Espíritu Santo y su relación con la misericordia. Hay dos palabras que están unidas profundamente, inseparablemente al Espíritu. Esas palabras son la compasión y el poder. Es bueno recordar que la misericordia de Dios es potente y también recordar que el poder de Dios es misericordioso. Las dos características aparecen en Cristo. Este es el que nos dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y es el mismo que nos dice, se conmueven mis entrañas. Es poderoso y es misericordioso. Y así tiene que ser todo aquel que está ungido por el mismo Espíritu que ungió a Cristo. A Cristo lo llamamos Cristo porque Christos en griego quiere decir ungido. ¿Ungido con qué? ¿Ungido con quién? Ungido con el Espíritu. Pues bien, el mismo Espíritu que ungió a Cristo. Podemos decir el mismo Espíritu que hizo Cristo a Cristo. Ese Espíritu es el que obra en nosotros. Y por eso también Cristo dice en el Evangelio de Juan. El que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Porque no hay dos Espíritus santos. Es un solo Espíritu. El que recibió Cristo. El que santificó las entrañas de María. El que hizo mártires a los mártires. El que iluminó a los doctores. El que dio su audacia a los misioneros. Es exactamente el mismo Espíritu que ha obrado y sobre todo que quiere obrar en ti. Entonces, destaquemos esta pareja tan bella de conceptos. La compasión de Cristo y el poder de Cristo. Es muy interesante que el evangelista Lucas. El evangelista que más habla del corazón compasivo de Cristo. El evangelista que nos regala las parábolas de la oveja perdida y del hijo pródigo. Ese mismo evangelista nos dice de Cristo salía una fuerza. Pero agrega una fuerza que curaba a todos. Fuerza, pero fuerza para curar. Poder, pero poder para compadecerse. Esta acción del Espíritu sucede también en nosotros. Necesitamos corazones compasivos. ¿Sabes que un corazón compasivo es incapaz de guardar rencor? No es que no se dé cuenta de las ofensas. No es que no se dé cuenta de los problemas. Por supuesto que se da cuenta. La misericordia no cierra los ojos, sino que penetra más hondo en la mirada. La misericordia no es una especie de miopía, de ceguera. No es el refugiarse en un mundo ilusorio donde todos son buenos. Todos son buenos. Todas estas hermanitas, tan buenas ellas. Probablemente sí. O probablemente hay tantas cosas que corregir en nuestra vida y en la vida de ustedes. No, la misericordia no es hacerse ilusión de que la gente es buena. La gente es muchas veces perversa. El mal existe. Y los corazones se tuercen. La envidia entra. La mentira. Eso entra. El mal es real. No es una imaginación. Entonces, la misericordia no es un cerrar los ojos. El corazón se pervierte, se ensucia. Eso es verdad. ¿Cuántas veces nos ha pasado que incluso personas que teníamos en muy alta estima nos decepcionan? Pero eso no está en la Escritura. Incluso mi amigo de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Eres tú mi amigo y confidente. Juntos íbamos en la casa de Dios. Es el primero en traicionarme. La decepción existe. El pecado existe. La gente se deja llevar por la soberbia. La gente vende los grandes bienes espirituales por un plato de lentejas. La gente vende la coherencia de su conciencia por tener un buen puesto, por ganar un buen dinero, por tener un placer intenso. Cada uno de nosotros es frágil de alguna manera. Y todos o hemos decepcionado o podemos decepcionar. La misericordia no cierra los ojos frente al pecado. Más bien la misericordia lo que descubre es el daño salvaje que se hace el pecador a sí mismo. El daño salvaje que esa arrogancia le está haciendo a tu alma. El daño salvaje que esa mentira ha traído a tu vida. Eso es lo que es la misericordia. No, la misericordia no es hacerse una ilusión, es de que estoy en una comunidad de gente buena. Me contaba un seminarista de una experiencia que tuvo y creo que me sirvió bastante en mi propio camino de formación. Me decía él, cuando yo entré a la comunidad, todos me parecían ángeles. Después de unos meses, todos me parecían demonios. Después de otros meses, todos me parecieron humanos. Por ahí es, por ahí es. Ángeles bondadosos, buenos, que van simplemente entre la adoración y el servicio. A veces sí, a veces no. Demonios incapaces de convertirse, tampoco. Entonces, ¿qué? Seres humanos, tesoros, pero muchas veces en vasos de barro. Incoherencias, barcos a punto de naufragar, pero con los que se puede hacer todavía algo. Esos somos los seres humanos. Y pertenecer a una comunidad religiosa en la iglesia. O acercarse a servir a Dios en la iglesia, no cambia esa naturaleza humana. Entonces, cuando la gente a mí me habla, mire que tantos pecados que tiene la iglesia, tantos escándalos de sacerdotes usualmente, yo corto esa conversación muy pronto y le digo, mire, yo conozco más porquerías de curas de lo que usted me puede decir aquí en dos horas. Estoy seguro que yo conozco más porquerías, más inmundicia de corazón sacerdotal, conozco yo que usted, y aquí estoy feliz de proclamar Jesús es el Señor. Entonces, la misericordia no es un cerrar los ojos, un hacer de cuenta que las cosas no existen. Por eso me parece tan importante que las imágenes de Cristo muestren llagas. Porque esas llagas son también recordatorios de que así está el ser humano. Por eso no me gustan las imágenes de Cristo, que lo presentan como recién salido de un gimnasio, como recién duchado exhibiendo bíceps, cuatríceps. No me gustan esas imágenes del resucitado. Yo creo, por supuesto, en la resurrección. Pero lo que necesitamos no son imágenes de la resurrección. Necesitamos gente que experimente el poder del resucitado. Las imágenes, en cambio, nos tienen que recordar cuál es la realidad del ser humano. Y la realidad del ser humano, ¿cuál es? Es llagas, llagas. ¿Por qué están esas llagas? ¿Por qué el Cordero Inmaculado? ¿Por qué el Hijo del Eterno Padre ha tenido que llegar a ese extremo de humillación? Del cual, dice San Pablo, Dios hizo pecado a su hijo. No dice, hizo pecador. Cuidado, ¿no? Ojo, ojo con la diferencia. Cristo no es pecador. Pero San Pablo dice, Dios hizo pecado. ¿Qué quiere decir con eso? Pecado es lo repugnante. Pecado es lo repulsivo. Así es Cristo en la cruz. Tan deformado estaba que ni siquiera parecía humano, dijo en visión profética Isaías. En el cuarto cántico del siervo. Final del capítulo cincuenta y dos. Comienzo del capítulo cincuenta y tres de Isaías. Entonces, ¿por qué tiene que llegar Cristo hasta ese extremo? Porque el pecado es real. Porque el pecado es real. Porque las balas son de verdad. Como nos decía en un retiro espiritual el maestro de novicios. Yo terminé mi noviciado el dos de febrero de mil novecientos ochenta y seis. Ahí hice mi primera profesión religiosa. Por allá unos años después, el que había sido nuestro maestro de novicios nos dio un retiro. Ya nosotros éramos estudiantes, frailes estudiantes. Y no se me olvida la frase que nos dijo. Ustedes se habrán dado cuenta que las balas son de verdad. Porque cuando uno está en el noviciado, con mucha frecuencia, uno sabe que el mal existe, pero es algo que tal vez se ve un poco lejano. Cuando ya uno se enfrenta con una persona corrupta, envidiosa, una persona a la que le apesta el corazón. Como decía Catalina de Siena, cuando visitó la corte del Papa en Aviñón. Yeden esos corazones. Decía refiriéndose a la curia del Papa. Yeden. Cuando uno se ha encontrado con el hedor, la putrefacción de algunas vidas. Cuando uno se ha enfrentado con que uno mismo, o cae en eso, o cae peor, o puede caer en eso. Entonces uno se da cuenta por qué las llagas de Cristo son de verdad. Las llagas de Cristo son de verdad y el dolor de Cristo es de verdad. Porque en la expresión de mi maestro de novicios, las balas son de verdad. El demonio va en serio. Destruirlo todo y para siempre. Derribarte, derribarte para siempre, para siempre. Hasta que te condenes, hasta que te pudras en odio, hasta que ardas en llamas de condenación. No tiene otro propósito el demonio. Es exactamente eso. Y es eso para siempre. Eso es lo que quiere. Entonces por eso las llagas son de verdad. Y por eso la conversión también tiene que ser de verdad. Y por eso se necesita que la misericordia sea potente. Que sea poderosa. Necesitamos una misericordia llena de poder. Por eso uno tiene que pedirle a Dios nuestro Padre. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé un arrepentimiento de verdad. De verdad. Está terminando nuestro retiro espiritual. ¿Salimos a qué? Pues salimos a enfrentar la misma realidad que dejamos. Porque los que hicimos retiro fuimos nosotros, ¿no? El mundo no hizo retiro. Entonces usted no puede llegar ahora, si está en un colegio, no puede llegar ahora al colegio a pensar que los profesores cambiaron. No. El que era envidioso, murmurón, codicioso, traidor, el que tiene listo el puñal para meterlo por la espalda, ahí sigue. Y los enemigos de la fe, ahí siguen. Y muchos de los que pertenecemos a las comunidades tardamos mucho en convertirnos. Entonces, por favor, la vida cristiana no es ilusión. Usted sale y sale al combate. Sale por estas puertas. Usted termina este retiro. Sale de esta casa de retiro. ¿Y sale a qué? Al combate. Entonces la conversión tiene que ser real. A ver, ¿qué es lo que va a cambiar en mi vida? La misericordia no es un sentimiento blandengue. Un sentimiento cómplice que es la idea que nos están tratando de vender a veces. Que ser misericordioso sea misericordioso. Sea misericordioso con el adicto. Déjelo cultivar marihuana. Hay que ser compasivo con el adicto. Darle su dosis personal. Hay que ser compasivo con el adúltero. Que no se sienta mal, pobrecito adúltero. Se siente mal porque no lo puede comulgar. Hay que darle la comunión para que no se sienta mal. Para que se sienta realmente misericordiado. La misericordia es potente como la de Cristo. Es potente, es poderosa. Porque realmente quiere erradicar el mal. Este es uno de los grandes peligros de Ansel Green. Que el hombre viene a presentar las zonas oscuras del propio corazón como realidades con las que uno debe aprender a convivir y a negociar. Cada uno tiene que aprender a convivir con sus demonios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa no es la fe cristiana. Eso puede sonar bonito, pero esa no es la fe cristiana. Que uno tiene que convivir con sus oscuridades, con sus demonios. No, uno no tiene que convivir con nada de eso. Uno pelea contra eso. Otra cosa es que la pelea es larga y que a veces hay caídas, hay incoherencias. Pero al norte, el norte hay que tenerlo bien claro. Bien claro. ¿Para dónde voy? ¿Y qué es lo que tiene que ser mi vida? María Santísima. Nos ayuda la Santísima Virgen de muchas maneras. Nos ayuda como modelo. Nos ayuda como amiga. Nos ayuda como intercesora. Nos ayuda como auxiliadora. Importante la presencia de María. María Santísima. Hemos estado reflexionando sobre el Espíritu Santo. Y yo creo que nadie, ninguna persona humana, quiero decir, Cristo es persona divina. Verdadero hombre, pero persona divina. Ninguna persona humana, ninguna, tiene una experiencia tan profunda del Espíritu como María Santísima. María es la verdadera carismática. María es la verdadera mujer de espíritu. Es la verdadera espiritual. El camino de María, marcado sobre todo por aquella frase, aquí está la esclava del Señor. Ese camino de absoluta disponibilidad a la divina gracia. Ese camino de total apertura a la acción de Dios. Ese es el camino nuestro. El camino de María, camino que tiene una estación espantosa al frente de la cruz de su hijo. Es el camino que también nos ilustra lo que significa creer en el Evangelio. Mi camino, si está distanciado del camino de la Virgen, probablemente hace rato se perdió del camino del Espíritu. Si ella es la mujer verdaderamente espiritual, apartarse de ella no puede ser otra cosa sino perder el camino del Espíritu. Y si el camino de ella pasa por la cruz, entonces yo no puedo esperar una cosa distinta. Pero el camino de ella no se queda en la cruz, el camino de ella llega a la Pascua. Por eso la Iglesia la saluda con ternura, con alegría. Alégrate, María. Reina del cielo, alégrate, aleluya, le decimos en la Pascua. Porque aquel a quien concebiste en tu seno, aleluya, ha resucitado como dijo, aleluya. Ella es la madre en el dolor, ella es madre en la alegría, es madre en la Pascua, es madre en Pentecostés. Como dice alguno de los prefacios de la Santa Misa, ayudando a que la Iglesia nazca. María concibió por la obra y gracia del Espíritu Santo, nos dice San Lucas. Y puesto que el Cristo total, expresión que viene de San Agustín, es cabeza y cuerpo. Y ese cuerpo somos nosotros. De algún modo, todos tenemos que nacer en María. Necesitamos nacer de esa acción prodigiosa, única, bendita, sobreabundante, irreversible. Que solo ella ha conocido mejor que nadie. María es la que medita la palabra de Dios, la guarda en su corazón, la atesora, la cuida. Y esa dimensión contemplativa, esa dimensión meditativa de la Virgen, nosotros la compartimos de muchos modos, pero creo que especialmente en el Santo Rosario. Como explicaba en su momento el Papa Pablo VI, el Rosario, más que ver a María, es ver con María los misterios de Cristo. Es tratar de situarnos en un observatorio que se llama El Corazón Inmaculado. Y desde ese observatorio, descubrir la belleza incalculable, descubrir la generosidad sin límites, descubrir la sapiencia insondable del Señor Jesucristo. Eso es el Santo Rosario. Necesitamos entonces acercarnos a María. Necesitamos llegar a ella, aprender de ella, orar junto con ella. Sigamos el ejemplo de los apóstoles que oraron con ella. En Pentecostés estaba naciendo el nuevo pueblo de Dios, estaba naciendo la iglesia y ahí estaba ella. María en Navidad y María en Pentecostés, dando a luz a la cabeza, dando a luz al cuerpo del Cristo total. Si queremos ser verdaderamente gente de espíritu, necesitamos de María. Hay un aspecto que he predicado varias veces últimamente, porque me conmueve, no se imaginan cuánto. María está en la cruz y María está en Pentecostés. En la cruz, Cristo, su Hijo, está solo, ha sido abandonado. Él mismo lo predijo, capítulo 14 de San Marcos, todos me van a abandonar, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. O sea que, Cristo está en la más espantosa soledad, abandonado de sus discípulos. Aquellos a los que ha llamado amigos, ¿no? Ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Cristo los llama amigos, y los amigos le han dado la espalda. Los amigos lo han dejado solo. Bueno, ahora yo les digo a ustedes, amigas. Ustedes conocen el corazón femenino, por supuesto, por propia experiencia. Ustedes conocen lo que significa la maternidad espiritual. Ustedes saben lo que puede sentir una madre, entonces, de que le abandonen al hijo. En el momento de la prueba, el único que estuvo fue Juan, el cual tampoco pudo hacer nada. Pero los demás abandonaron, abandonaron a Jesús, abandonaron al Mesías. Es decir, traicionaron a Dios, pero también traicionaron a su amigo, aquel que les dijo, ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Bueno, ¿qué mamá no se siente resentida por eso? Oiga, los amigos de mi hijo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Huyeron como ratones asustados. Huyeron, no hay uno solo que haya puesto la cara. Esos son los amigos de mi hijo. Eso sucede en la cruz. 50 días después, ¿con quién está orando ella? Con esos, con los que traicionaron al hijo. Con los que le dieron la espalda al hijo. Con los que dejaron solo al hijo. Ahora entiendes por qué es grande el corazón de María. ¿Con quién está orando ella? Ahí está orando. Ahí está Pedro, muy fervorocito él. Ahora sí, ¿no? Como nadie lo está crucificando, ahí está fervoroso. Ahí está Mateo. Ahí está Simón el Celote. Ahí está Bartolomé. Ahí está Santiago el Mayor. Ya no está tan bravucón. Está más aplacado, más aplacadito. Está que reza, juicioso. Humanamente hablando, y a veces somos tan humanos en el sentido pobre de la palabra. Humanamente hablando, ¿qué siente una mamá de ver ahí? Ahora sí reza, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Si serán desgraciados estos tipos. Eso es lo que siente un corazón humano, demasiado humano. Pero ahí está ella, clamando para ellos, el Espíritu Santo. Para ellos. O sea, tú entiendes la grandeza de María. Entiendes qué es lo que está pasando en ese corazón. Le han dado la espalda al hijo. Y ahora ella está junto con ellos, orando. Todavía más. Llega la abundancia de ese espíritu. Y ella desaparece. Qué cosa tan grande. Una vez que ese poder del Espíritu Santo hace su obra en esos apóstoles, que era lo que ella estaba pidiendo. Ella se retira al anonimato, al silencio, a la oscuridad. Sin duda, a la intercesión. Desde el ocultamiento, como en Nazaret, seguirá siendo la madre de la gracia. Desde el ocultamiento será ella la gran intercesora que le da fuerza a Pedro cuando lo metan a la cárcel. Santiago el Mayor, según una historia que proviene de siglos y siglos y siglos atrás, fue llevado de modo prodigioso a las tierras de España. Eso tuvo que haber sucedido muy pronto. Pero muy pronto. La predicación en España era imposible. Resistencia por todas partes, dificultades por todas partes. Pero en un momento dado se le apareció la madre de Jesús. Esto sucedió cerca de lo que actualmente es Zaragoza. Se apareció sobre una columna, sobre un pilar. Se le apareció para darle ánimo. Porque la tarea parecía completamente imposible. Oculta. Y sin embargo, desde la retaguardia, sosteniendo la evangelización. Por supuesto, ese es el origen de Nuestra Señora del Pilar. En la hermosísima Catedral de Zaragoza, que es el santuario también de la Virgen del Pilar. Uno puede ver, hay una ventanita y está resguardada una parte de una antiquísima columna. Y según los testimonios, según antiguas, muy, muy antiguas tradiciones. Esa piedra, que está ahí, pertenece a la columna donde se apareció la Virgen. Por eso está ese santuario ahí. Ese es el pilar sobre el que se apareció la Virgen para darle ánimo a Santiago el Apóstol. En términos científicos, históricos, es bien difícil entender cómo pudo Santiago el Mayor predicar en España y morir en la primera gran persecución que hizo el rey Herodes. Porque el primero de los apóstoles que murió fue Santiago el Mayor. Entonces, cómo fue a España y volvió, es una cosa inexplicable. Pero resulta que España tiene cosas muy bellas. Resulta que hay una población al sur de España, suroriente de España, que se llama Tarragona. Y esa población era un puerto de los romanos. Los romanos le llamaban Tarraco. De ahí viene el nombre Tarragona. Queda en terrenos de lo que actualmente pertenece a las provincias de Cataluña. Ahí queda Tarragona. Y entonces, en Tarragona hay una iglesia donde se celebra, o donde se recuerda, digo mejor, que ahí predicó el apóstol San Pablo. Resulta que cuando Pablo fue a España, parece que ya encontró cristianos. Entonces, son misterios de la historia, de dónde venían esos cristianos en España. O sea, Pablo es de los primeros en llegar a esas tierras, de los primeros evangelizadores. Y llegó Pablo, y Pablo no llegó a fundar una comunidad, sino a darle aliento a una comunidad de cristianos. Por ejemplo, ahí en Tarraco, en la actual Tarragona, esa iglesia se puede visitar. La iglesia donde, según la tradición, estuvo San Pablo. Lo que quiero decir con esta pequeña digresión histórica es, que aunque resulte difícil de creer, es inexplicable, son inexplicables los orígenes del cristianismo en España. Y parece que la pieza que ajusta esa historia, o que explica esa historia, es que efectivamente, hubo alguien que predicó antes de Pablo allá. Y ese sería el apóstol Santiago. Son misterios bellos de la historia de la iglesia. Es decir, esta realidad, esta presencia de Pablo en España, por ejemplo en Tarragona, estaría demostrando que el origen del cristianismo en España, se remonta a una época incluso anterior. Y eso supondría, pues la época del apóstol Santiago, y aquella aparición de la Virgen del Pilar. María, María que se manifiesta a los evangelizadores. María que se muestra, solicita por el pueblo de Dios. No le interesa protagonismo alguno. No quiere atención sobre sí. No anda buscando micrófonos ni reflectores. Discreta, discreta, porque solo quiere la grandeza de Dios. Pero allí donde está en juego la grandeza de Dios, Dios, por divina permisión, esta Santa Señora hace prodigios, hace maravillas. Yo mismo tengo que dar testimonio de cómo fue ella la que me libró de una idolatría en la que yo estaba entrando. Las cosas hay que decirlas en público porque son testimonio. Mi primer llamado a la vida sacerdotal sucedió a los 15 años de edad. Terminé la secundaria demasiado joven y no podía entrar a ningún seminario en ese momento. Si hubiera entrado en ese momento, creo que me hubiera hecho diosesano. Pero no se pudo dar. Estaba muy joven y además, en esa época, yo estaba muy cercano a la experiencia de las Olimpiadas de Matemáticas. Con cursos con problemas muy difíciles de esta área del saber. Y resulta que las Olimpiadas de Matemáticas acababan de llegar a mi país. Y yo tuve una participación que fue muy exitosa en ese momento. Entonces, este servidor y mi familia, empezando por mis papás, estábamos rebosantes de alegría por esos resultados tan destacados. Porque entonces pasé a formar parte del equipo que representó a Colombia en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas que se celebraron en Washington en el verano de 1981. Y luego fui a Hungría en 1982. Todavía era un país comunista. Fui entonces a Hungría para las Olimpiadas del 82. Ya había terminado la secundaria. Eso produjo en mí una especie de fascinación, una gran cantidad de vanidad, una gran cantidad de mundanidad. Y empezó un declive gravísimo en la práctica de la fe. Bendito sea el Señor, no me acuerdo haber sido jamás ateo. Pero la práctica de la fe declinó. La misa se volvió algo lejano, distante. La oración inexistente. Y esa vocación que había surgido a los 15 años de edad parecía completamente perdida. Archivada en un cajón lleno de polvo del último rincón de mi corazón. Entré en 1982 a la Universidad Nacional de Colombia a estudiar algo en consonancia con mis éxitos académicos. Y por eso entré a estudiar física pura en la Universidad Nacional de Colombia. Me fue muy bien, muy bien. Iban avanzando esos estudios en el 82, en el 83. Pero hacia finales del 83, o tal vez comienzos del 84, más bien algo extraño empezó a sucederme. Algo que yo no podía entender. Para esa época yo estaba casi tan cercano al ateísmo como puede estar una persona sin negar a Dios directamente. Muy triste esa época de mi vida. Por supuesto, no me enorgullezco en absoluto. Me da vergüenza, sobre todo por una cosa. Una profunda ingratitud. Porque Dios me había llamado en tempranas horas. Y yo estaba simplemente fascinado por la idolatría del conocimiento y de la ciencia. Mientras avanzaban mis estudios de física, sin embargo, había una señora que no estaba del todo contenta con eso. Esa señora no era mi mamá. Porque mi mamá también estaba. Tú sabes que las mamás son muy orgullosas. Las mamás estaban muy felices de que el hijo tenía unos desempeños académicos magníficos. El hijo va a Estados Unidos. El hijo va a Europa. El hijo trabaja. El hijo surge. El hijo brilla. Y cuidado que las mamás a veces se les olvida que lo primero que tiene que brillar es la luz de Cristo. Así que con todo el amor hacia mi madre, que me parece que fue tan virtuosa en tantas cosas, yo creo que ella también estaba siendo víctima del espejismo de las grandezas humanas. En ese contexto, entro yo al sexto semestre de mis estudios de física. Y tenía una materia muy interesante que se llama mecánica analítica. Y en esa materia que era muy nueva, para todos los que estábamos ahí, yo tuve muy buenos profesores en la Universidad Nacional y tengo muy buen recuerdo de ellos. En esa época, empezamos a estudiar mecánica analítica. Teníamos una profesora, yo creo que los mejores docentes que tuve en esos años fueron mujeres. La profesora de física 3, por ejemplo, era buenísima, de lo mejor que yo he tenido. Y en mecánica analítica también era una mujer excelente. Estábamos en mecánica analítica y como es una materia tan completamente nueva, porque introduce un conjunto de conceptos a los que uno no está familiarizado, como por ejemplo, parametrizaciones y variables, uso de distintas variables que ya no corresponden directamente a dimensiones físicas. Entonces, pues eso resultaba un poco abstracto, un poco difícil. Pero resulta que Dios, que es así bondadoso, generoso, me concedió entender, yo diría, bastante rápidamente ese tema. Me parecía interesante, pero lo entendía rápido. La profesora, que era una gran pedagoga, iba muy despacio. Ella se daba cuenta de que este era un tema en el que había que ir despacio. Entonces, no me tomen a mal lo que les voy a decir, pero yo empecé a aburrirme en esa clase, porque esta profesora iba muy despacio. Y ella repetía y daba ejemplos de una cosa, y volví y repetía y daba otro ejemplo. Por ejemplo, entonces, yo estaba aburriéndome, y en medio de ese aburrimiento, de repente siento en mi corazón una necesidad de ver a la Virgen. Me parece la cosa más absurda del mundo. Yo no era una persona de oración, yo no estaba asistiendo a ningún grupo, yo tenía la misa olvidada. Repito, estaba al borde de descartar a Dios de mi vida. Esto no se necesita. Sin embargo, el contexto dentro de mi casa seguía siendo un contexto católico. Es decir, mis papás seguían siendo personas de misa, y mi mamá seguía rezando el rosario y todo ese tipo de cosas. Pero yo estaba al borde de descartar, de tirar a Dios de mi vida, que Él me perdone. Y empieza este deseo de ver a la Virgen. Yo decía, yo mismo me miraba y decía, esto es absurdo, esto es ridículo. ¿Qué hago yo con ganas de ver a la Virgen? Me daba vergüenza, eso me parecía como una cosa digna de reprobación, de ridículo. Pero no se me quitaba ese deseo. Y entonces iba para los laboratorios y volvía ese deseo de ver a la Virgen. Era una cosa de que tenía que verla. Yo decía, pero, pero, ¿ver qué? Bueno, esa especie de aguijón, esa especie de fastidio que yo sentía de que tenía que encontrarme con la Virgen, esa especie de fastidio, me llevó un día a hacerme una pregunta que yo no me había hecho en todos los años que llevaba en la universidad para que ustedes vean el pedazo de mediocre que era yo en términos de fe católica. Llevaba yo todo ese tiempo en la universidad y no me había preguntado nunca ni siquiera si había una capilla. No me interesaba, porque la fe no significaba nada para mí, o casi nada. Entonces, me llegó esa curiosidad, como llevaba ya tantos días con el asunto de que necesitaba ver a la Virgen, entonces dije, pues voy a averiguar si hay alguna capilla en esta universidad. Y efectivamente había una capilla grande, un poco más grande tal vez que este auditorio que nos recibe. Supremamente sencilla, toda la vida a mí me han gustado las iglesias sencillas, las iglesias recargadas, me parece que me distraen demasiado. Una iglesia grande, muy sencilla, extremadamente sencilla. Y entonces iba allá y me gustaba el silencio de esa capilla. Me parecía bonito estar ahí. Después descubrí que en esa capilla había misa. Entonces, no iba a misa los domingos, pero me llamaba la atención ir a misa allá. Mira, el padrecito era un padre supremamente amable, pero tenía un grave defecto. Su grave defecto es que sus homilías no se las entendía nadie. No sabía cómo empezaba, no sabía por cómo seguir y no sabía cómo terminar. Tenía esos tres problemas la humilidad de él. No sabía empezar, no sabía seguir y no sabía terminar. En ese sentido, a mí me llamaba la atención por qué ese hombre estaba ahí. Porque es evidente que le costaba mucho trabajo predicar. Se veía que sufría, se veía que hacía esfuerzo, trataba de sacar un tema, otro tema, todo se le revolvía, se le confundía la cabeza. Pero sabe que era extremadamente bueno, sabe que era un hombre que se le veía la bondad. Tal vez no tenía ese talento, pero tenía tantos otros. Y era una persona tan acogedora. Entonces, un día, después de ya vernos varias veces, porque yo aparecía varias veces ahí por misa. Entonces, me puse a conversar con él y resulta que en persona era todavía mejor. Y entonces, llegué a la conclusión de que sería bueno hablar más con ese padre. Y sería bueno confesarme. Y después de mucho tiempo me confesé. Fíjese cómo va la historia. Y entonces me confesé y me uní a un grupo de jóvenes que este padre estaba iniciando. Y a raíz de eso, empieza a revivir de las cenizas la fe. Y empieza a revivir de las cenizas una cosa que se llama vocación. Todo empezó por María. Todo empezó por ella. Fue ella la que se convirtió en una especie de aguijón. Como si me estuviera diciendo, me has olvidado, me has olvidado. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me das la espalda? ¿Por qué no quieres verme? ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué no estás conmigo? Pero era un llamado tan dulce que no era incómodo. Yo me sentía incómodo solamente porque me sentía ridículo. Este llamado se hizo tan fuerte que yo puedo decir, la persona que me liberó de la idolatría de la ciencia, porque la ciencia se me había vuelto un ídolo a mí, y se había vuelto un ídolo en mi familia. Porque más o menos lo que sentía la familia era, ahora tenemos hijo genio. Entonces se vuelve un ídolo. Cuidado con eso. El intelecto se vuelve un ídolo, como la belleza también se vuelve un ídolo. Años después conocí a una señora, orgullosísima de su hija, porque su hija la habían elegido reina de belleza. Y felicísima de su hija, pero claro, ustedes se imaginan cuál es el ambiente de los reinados de belleza, cuáles son las propuestas que reciben las reinas de belleza. Ese no es ambiente para cultivar la fe. Y esta señora, la mamá de la reina de belleza, ella pasaba por encima de todas esas superficialidades, y de la manera como trataban a su hija, simplemente como un pedazo de carne, por la gran alegría de que su hija es reina. Mi hija es reina. Es que como mi hija, no hay. Cuidado con el orgullo de madre. El orgullo de madre despista, distrae. Pero hay una que es verdadera madre, María. Y María, yo siento que María se puso en la tarea. Así lo describo yo. María se puso en la tarea. Como que dijo, a este tipo, ese tipo soy yo. A este tipo, yo no lo quiero dejar perder. Yo no quiero que este tipo se pierda. Yo siento que mi vida, mi fe, mi vocación, fueron rescatadas por la madre de Jesús. Por eso, cuando pienso en aquella historia tan conmovedora del apóstol Santiago, que llega de un modo milagroso, inexplicable a tierras de España, se enfrenta con durísima oposición, resistencia, soledad, abandono, carencia de todo recurso. Y sin embargo, experimenta el auxilio de María. Yo siento, eso es verdad. Yo siento en mi corazón, eso es verdad. Así es ella. Yo siento que esa es la manera como ella obra. Esa es la manera como ella nos rescata. ¿Y qué es lo que aparece entonces ahí? Si yo miro mi historia, ¿eso cómo se llama? Misericordia y poder. ¿Ves cómo se conecta una cosa con la otra? María fue compasiva conmigo, sigue siéndolo. María fue muy compasiva conmigo. Si tuviera tiempo, que no es del caso, eso puede ser para otro retiro, si me vuelven a invitar. Les contaría de qué modo me ayudó la Virgen en el tiempo aquel allá en Irlanda. Eso fue una cosa extraordinaria, extraordinaria. Y el encuentro con ella en el santuario de Noc, en Irlanda. Yo no sé por qué hay mucha gente que no ha ido a Noc, en Irlanda. Tendrían que ir. Hablen con la provincial, coordinen y van al santuario de Noc. Entonces, María es compasiva y es poderosa, y es poderosa. Por eso, una cosa que yo aprendí desde el principio en mi vida religiosa, es que cuando nosotros le prometemos obediencia a María, ese no es un puro acto. Hay un barniz de devoción. Cuando uno hace un acto de profesión religiosa, uno se está poniendo en manos de... Seguramente ustedes tienen la misma costumbre nosotros de poner las manos en manos del superior o superiora, cuando se hace la profesión. Uno se pone en manos de... O sea que en la profesión religiosa no es simplemente, yo voy a obedecer. En la profesión religiosa es, yo confío en que tú guíes mi alma. Eso es lo que significa profesar. Por eso es absurdo, cuando después de profesar, nosotros entramos en unas resistencias y rebeldías, y a renegar, y renegar, y renegar, pero no, no hizo profesión. ¿Cómo es la profesión? Es ponerse en manos de... Y ponerse en manos, ¿qué es? Guíame. Eso es lo que yo le tengo que decir a mi provincial. Y como voy a estrenar provincial pronto... Porque si Dios permite, hoy es uno, cierto, de noviembre. Mañana empieza el capítulo provincial de los dominicos. La elección, de acuerdo con nuestro estatuto de provincia, debe ser... Eso sí no me acuerdo exactamente, pero es o martes o miércoles de la próxima semana. Entonces, esa persona, ese provincial mío, es aquel en cuyas manos, por intención, desde el día de mi profesión, me he puesto. Me he puesto en las manos de ese provincial. ¿Para qué? Para que saque lo mejor de mí. Para que me cultive. Para que me libre de mis caprichos. Ah, pero es que ese provincial, ese tipo, tiene otros intereses. Es que ese tiene su propio grupo, ese tiene... Claro que sí, es perfectamente humano. Pero es que cuando yo hago profesión, yo no estoy diciendo, hago profesión en manos de los provinciales santos que tenga. Los otros no los obedeceré. Amén, amén, amén. Esa no es... Por lo menos en mi provincia no se profesa así, no sé cómo se profesará en la provincia de Santa Rosa. Pero en mi provincia, la profesión no se dice, hago obediencia a los provinciales santos. Uno dice así, no, uno dice a todos, ¿cierto? Con las limitaciones que tienen los provinciales. Pero es que también a través de esas limitaciones, Dios hace unas maravillas. Hago profesión en manos de los provinciales que tengan coeficiente intelectual muy alto. Hago profesión en manos de los provinciales que estén de acuerdo conmigo. Ese no es el acto de profesión. Entonces, en la ceremonia de profesión, nosotros decimos que prometemos obediencia a Dios, a la bienaventurada María. Eso significa que también uno se encomienda a ella. Y es necesario darle espacio de acción a la Virgen. Es necesario darle espacio de acción y decirle, actúa tú en esto. Sobre todo en lo que concierne a nuestra salvación. Sobre todo en lo que concierne a remover los obstáculos que frenan el reinado de Jesús en nuestra vida. Por eso el Papa Francisco es tan devoto de la Virgen de Satanudos. Porque de eso es de lo que se trata, de remover obstáculos. Y ella es eficaz. Es potente para remover obstáculos. Quien me hubiera conocido a mí a comienzos del año 84 hubiera dicho, a este muchacho ya lo perdimos. Sin oración. Sin oración. Y eso significa muerto. Sin confesión. Sin eucaristía. Lleno de orgullo por su vida académica, por sus logros académicos. Con toda la vanidad que eso trae. Quien hubiera dicho, este ya lo perdimos. Pero hubo una persona que dijo, no, todavía no lo hemos perdido. Aquí todavía se puede hacer algo. Esa persona fue María. La bendita Madre de Jesucristo. Entonces, mi vocación, mi sacerdocio, mi vida, están estrechamente ligadas a la ternura, a la compasión y al poder que tiene la Santa Señora. Eso es lo que hace el Espíritu. Y con esa misericordia, con esa compasión, con ese poder, hemos de ir a la misión. La tercera M que aparece allá. La M de misión. Hay que ir a la misión. Por favor, para ir a la misión, no olvidemos la recomendación del Deuteronomio. No te distraigas ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué tiene que hacer el demonio para convertirte en una persona mediocre? Para que tú seas un aborto. Porque el demonio ama los abortos. Ama que se produzcan abortos. Es una expresión de su odio al ser humano, que es imagen de Dios. Entonces, el demonio quiere abortos. Y el demonio quiere que nosotros, aunque ya hayamos nacido, seamos abortos. Es decir, que nos quedemos a mitad de camino. Que no se logre el muchachito. El demonio quiere que tú seas un aborto. Esta vocación no se logró. Se quedó a mitad de camino. Fue un aborto. Eso es lo que quiere el demonio. ¿Qué necesita el demonio para que nosotros seamos tristes? Abortos espirituales. Necesita una sola cosa. Mantenernos distraídos. Mantenernos distraídos. Por eso, San Juan de la Cruz dice que hay que tener cuidado con las flores y con las fieras. Cuando uno va de camino, hay que tener cuidado con las flores y con las fieras. Flores, llámanse, aquellas cosas deleitables, aquellas entretenciones, aquellos placeres, aquellos puestos a los que uno se aferra. Realmente, en toda mi vida, nunca me habían dado un asiento tan cómodo como este de la dirección. Estoy cómodo y aquí estoy y aquí me quedo. Esclavitud, idolatría, las flores, lo que me gusta, lo que me deleita. A veces puede ser una persona, una amistad, con o sin componente de pareja, con o sin componente sexual. Lo más importante no es mucho sexo, poco sexo. Por supuesto que es más vergonzoso y escandaloso si hay sexo de por medio. Pero lo más grave, espiritualmente hablando, ni siquiera es eso. Lo más grave es, te engolosinaste con las flores. Y el que va por el camino y dice, ay, mire esta flor tan bonita, voy a analizar los próximos ocho meses a esta flor. Y tu camino, no, 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 de qué camino ni que nada. Aquí estoy con esta flor y aquí hay otra florecita, pero qué lindas estas flores. Y tu camino, camino no importa, luego caminaré si puedo, si quiero, si me da la regalada gana, por ahora estoy aquí con las flores. Las flores te detuvieron. San Juan de la Cruz dice, cuidado con las flores. Y dice, cuidado con las fieras. Y las fieras, ¿cuáles son? Las fieras son los miedos. Voy a sufrir. Voy a sufrir. Donde yo siga en esta congregación, voy a sufrir. Ya me lo decía mi abuelita. Mi abuelita me decía, mi hijita, no entre por allá, que a esas monjitas las maltratan mucho. Acuérdese que usted es muy orgullosa, usted no da para eso, me decía la abuelita. Claro, porque toda abuelita que es mamá dos veces quiere retener a la nietecita, tenerla ahí pegada a las naguas y que no se mueva y que ahí esté la nietecita y que esté ahí pegada hasta el día en el que yo me muera y me entierre. Ya para esa altura ya no la van a recibir en ninguna comunidad, ya se distrajo. ¿Ve? Entonces hay que tener cuidado con eso. Uno se distrae por las flores o uno se distrae por las fieras. Voy a sufrir. No, yo para sufrir no. Y el demonio es tan astuto que le da caras, le da maquillajes a las palabras. Por ejemplo, esto lo he oído varias veces. Padre, he decidido retirarme de la congregación. ¿Por qué te vas a retirar? Porque yo vine para ser feliz. Y yo veo que hay tantas dificultades, hay tantos problemas. Yo creo que yo no voy a ser feliz. Depende de qué felicidad estás hablando. Si la felicidad que tú estás esperando es una felicidad de que no haya problemas, de que todo fluya, de que todo el mundo te quiera, de que todo el mundo diga ¡Pero qué buena! ¡Pero qué piadosa! ¡Pero qué bondadosa eres! ¡¿De quién son cachetes?! ¡No! ¡Si tú estás esperando! ¡Si esa es la felicidad que tú estás esperando! ¡Esa felicidad no va a llegar! ¡Pero es que esa es la felicidad que tampoco va a llegar en el matrimonio! En el matrimonio tampoco va a llegar esa felicidad. Hace poco tuve un encuentro de parejas y hablábamos de esto con las parejas. Que la gente se casa pensando únicamente en la ceremonia y gastan y gastan millones la ceremonia, las flores, el vestido, los pajecitos, los vestidos de los pajecitos, el peinado del pajecito. Llega un momento en el que los pajecitos son tan importantes que realmente ya no importa, no hubo cura, no importa, están los pajecitos. Hay una completa subversión de valores que hace que las personas piensen que casarse es un momento. Entonces termina la luna de miel, terminan todos los paseos, vuelve la dura realidad y un día se despierta por ahí ya casada y dice, ¿y este tipo quién es? Eso da risa. Pero fíjense que yo tengo un amigo fotógrafo que me contaba lo siguiente. Él está en internet, él pertenece a una asociación de fotógrafos en internet. Y me contaba que, bueno ahí comentan los fotógrafos de sus experiencias, equipos, contratos, cómo manejar problemas y entonces alguno dentro de esta página de fotógrafos en internet, fotógrafos peruanos, fotógrafos peruanos en internet. Comenta este señor y dice, tengo un problema, figúrese que hice contrato para una boda, un contrato que fue bastante costoso. A ver, trato de traducir, me parece que estábamos hablando de algo así como unos 3 mil dólares, el contrato entre las fotos, el álbum, la filmación, eso vale mucha plata. Pero mucha plata, de manera que si alguna realmente, realmente se va a retirar, pero si de veras se va a retirar, métase de fotógrafo. Oiga, y entonces resulta que 3 mil dólares, hizo contrato por 3 mil dólares y preparó el DVD, preparó la película, la grabación, el audio, el álbum, las fotos, todo, todo. Se toman miles de fotos en una boda, yo no sabía eso, me lo explicaron, miles, literalmente, miles de fotos. Y son varios fotógrafos de todos los ángulos, todos los ángulos. El momento en el que la lágrima sale, el momento en el que la novia se suena, el momento en el que... Todo, todo tiene que quedar registrado en fotografía. Entonces este señor hizo su contrato, 3 mil dólares. Cuando fue a cobrar, le dicen, no, ya no queremos esas fotos, ya nos separamos. Y entonces él estaba preguntando, pidiendo asesoría legal, ahora quién me paga mi trabajo. En un mes que se demoró haciendo eso, ya la pareja se había separado, en un mes. Eso se llama Alemania, no. Se llama Suiza, no. Rusia, no. Se llama Perú. Perú. Se llama Perú. Conozca su país. Eso es lo que está sucediendo en el Perú. Colombia no está mejor. Y Brasil creo que está peor que Colombia y que Perú en materia de familia y de pareja. Es terrible, lo de Brasil es espantoso, espantoso. De volverse moda y de volverse chiste, el adulterio y el intercambio de parejas, una depravación, una cosa terrible. En todas partes hay gente buena y hay gente santa, pero la situación general de Brasil es de llorar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la situación de las parejas, era lo que estábamos comentando, la situación de las parejas no es mejor que la de la vida religiosa. No es mejor. Porque lo que está enfermo es el corazón humano. Entonces tú dices, me salgo. ¿Te sales de qué? ¿Me salgo de qué? ¿Me salgo a qué? Es el corazón el que está enfermo. Es el corazón el que hay que sanar. Es el corazón el que tiene que romperse y renovarse. Es el corazón el que tiene que hacer la súplica de David. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro. ¿A dónde te vas? Necesitamos ese corazón renovado. Y a este tema llegamos porque estábamos hablando de las flores y las fieras. Y entonces las fieras son eso. Vas a seguir de religiosa, vas a sufrir mucho, pero mucho, mucho, mucho. Vas a sufrir espantosamente y después de que sufras mucho, vendrá más sufrimiento. Esas son las fieras. San Juan de la Cruz dice, que no te detengan las flores ni las fieras. Por algo ese señor es doctor de la iglesia católica. Que no te detengan las flores ni las fieras. Y el libro del Deuteronomio dice, no te detengas ni a derecha ni a izquierda. El demonio quiere entretener tu cabeza, tener tu cabeza ocupada. ¿Ocupada en qué? Ocupada en pecados propios y ajenos. Ocupada en rencores propios y ajenos. Ocupada en historias propias y ajenas. ¿Cuál es el peligro de una monjita que tenga la cabeza llena, repleta de historias? El primer problema es que no le va a quedar bueno el velo. Cuando ustedes vean esas monjitas que están cambiando de talla de velo, ahí hay un problema. Pero ya en serio el problema es que si tú tienes la cabeza llena de historias que no te sirven de nada, te distrajiste. Y en el fondo, en el fondo eso es lo que quiere el demonio, que estés distraída. Distraída. Distraída en tu juventud. Distraída en tu edad madura. Distraída en tu vejez. De modo que cuando abras los ojos digas, ¿en qué se me fue la vida? Perdí la vida. Y entonces, el demonio aplica la doble D. Primero te distrae y luego te desespera. Te quiere llevar de la distracción a la desesperación. Eso lo denuncia de manera elocuente Santa Catalina de Siena. Esa es estrategia del demonio. Mantenerte distraída. ¿Tú qué hiciste en tus años de juventud cuando tenías más vigor para la oración, para la penitencia, para la misión? Tus mejores años de vida, ¿cómo los gastaste? Estaba distraída, oyendo historias, llevando y trayendo cuentos y conservando y recocinando resentimientos en mi corazón. Es así gasté mi juventud. Los mejores años. Eso es muy triste. Eso es muy triste. La persona tiene que saber el día que se va no vuelve. Yo no puedo gastarle el día a tonterías. Yo no puedo gastar el día en lo que no es. No me pueden distraer ni las flores ni las fieras. No me puedo distraer ni a derecha ni a izquierda. Mi meta es Jesucristo. Mi servicio es el Evangelio. Y mi consigna es ser testigo del amor de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.